El año nuevo se acerca a pasos agigantados. Usted en su casa sabe ya cómo va a brindar para darle la bienvenida al 2016. Si no lo tiene muy claro, no se preocupe porque nos encontramos con un amigo de este noticiero, un amigo del canal, el Master Sommelier del Mundo del Vino, Héctor Vergara, que nos va a dar las mejores recomendaciones para la compra de espumantes, para lo que hay que tomar, cómo tomarlo, cómo servirlo y sobre todo, Master, bienvenido aquí al canal 24 horas. Gracias, Cristian. Sobre todo, ¿a qué temperatura con estos días de calor, esta ola de calor se ha complicado el tema? ¿Ya no se puede servir un vino tinto, por ejemplo, a temperatura ambiente? No, no, en absoluto. ¿Qué hay que hacer? A ver, utilizar los coolers, poner cubos de hielo y agua. Y por lo menos un vino como este, aquí lo tengo a 14 grados. 14 grados es un vino fresco, liviano, de Curicó, es un ensamblaje que tiene Tempranillo, tiene Carmener, tiene Cariñera, es del año 2014, es un vino joven, enseguida vamos a poner el color. 14 grados es un vino frutal, muy fresco, vamos a probarlo. El día de hoy, con las temperaturas que tenemos, servir un vino a temperatura ambiente va a estar sobre los 23, 24 grados. Por lo tanto, va a ser demasiado alcohólico, pesado, realmente va a ser un vino desagradable. O sea, no hay que tener miedo, algo que pasa habitualmente a un vino tinto, ponerlo en el refrigerador, pero un ratito, media hora, 45 minutos, para bajarle la temperatura ambiente. Incluso un poco más. Una hora. Yo diría que, si yo quiero bajar un vino que está a 20 grados en mi casa, y lo quiero bajar a 14 grados o 15 grados, necesito yo alrededor de un par de horas. Perfecto. O de lo contrario, una cubitera, cubos de hielo y agua, y voy a necesitar unos 10 minutos nada más. Y puede ser cualquier vino tinto de los tradicionales que uno compra en la góndola del supermercado, o hay tintos especiales para bajarle las temperaturas, o para ser degustados a temperaturas más frescas. Las variedades, por ejemplo, Pinot Noir, Merlot. Aquí yo tengo un ensamblaje que es un poco de corte mediterráneo, porque tiene tempraniño, cariñera, tiene 11,5 grados de alcohol. El Pinot Noir, Merlot, las mezclas mediterráneas, y los Cabernet, que somos tan aficionados en Chile, no tomarlos, ojalá servirlos a 16 grados. Incluso estos vinos, los Cabernet, ponerlos en algún momento en el refrigerador, por lo menos unos 45 minutos, o, insisto yo, hielo y agua. Porque no podemos servir vinos a más de 20 grados con esta temperatura. Perfecto. A ver, usted lo va a abrir, que otro de los grandes temas que hay en el mundo de los vinos, en el mundo de los espumantes, que es, ¿cómo se sirve primero el tipo, el vino? Bueno, acá vamos a probar este tinto Revelación, me parece, que según la guía de Escorchado del año pasado es uno de los Revelación. De Curicó, ¿cierto? Es de Curicó, es de Lontué, Jofré, 2014. Perfecto. Mira la temperatura, cómo está. Ah, bueno, acá no se ve, pero el máster trajo un cooler. Sí, sí, sí. Trajo un cooler. Vamos a ver cómo está. Y este puede ser un buen tinto para esperar las 12 también. Perfectamente. Podemos comer también con él, diversas cosas. En estas temperaturas uno no puede consumir vinos de mucho cuerpo. Incluso un Cabernet yo lo serviría a 15, 16 grados. Ah, o sea, usted recomienda bajar todas las... No, no, de todas maneras. De todas maneras. En Chile tenemos una costumbre de servir los vinos a muy altas temperaturas. De hecho, se ha puesto, alguna vez, alguna vez lo conversamos nosotros, que lo ponen cerca de la barrilla. Sí, sí. Para darle cuerpo. Así es, sí. No, no, es un tremendo error. Mire, ¿eh? Mire, vamos a probar Jofré. Permiso. Por favor. Oiga, ya, segundo. Segundo día a seguir. Bueno, acá estamos. La maldición gitana. Yo, por si acaso, no manejo, ¿eh? No, está bien. Está bien. Bueno. Un vino de 11,5 grados. Son vinos especiales para disfrutarlos durante el año, pero especialmente durante la temporada estival. Esta que sepa es máster. Aquí tenemos Tempranillo, tenemos Cariñera y tenemos Carmener. 2014. Un vino muy frutal, muy fresco, con matices de frutos rojos. Es muy suavecito. Ahora, yo no puedo enfriar un cabernet a esta temperatura, porque los taninos del cabernet a baja temperatura van a ser astringentes, duros. Perfecto. Por lo tanto, lo puedo enfriar a 16 grados. Perfecto. Salud, pues, máster, por favor. Salud. Por estas fiestas de fin de año. ¿Cuántos años llevamos haciendo esta entrevista? Varios años. Varios años. A propósito, acá yo traje otro ticto. Oiga, máster, hay un tema con la sal también ahí, ¿o no? Para mantener las temperaturas. Sí, sí le podemos agregar. Si tenemos, si las visitas llegaron y el vino está a muy alta temperatura, yo puedo poner hielo, agua y sal gruesa. ¿Sí? Para acelerar el proceso de enfriamiento. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Qué más tiene acá? Acá tengo un vino que se llama el Guaso del Sausal, que viene justamente de esa localidad, el Sausal, cerca de Cauquienes, es de la variedad País, del año 2014. Este también es un vino que debiese servirse a una temperatura similar a este. ¿Tan ricos para ese prácticamente jugo? Sí. No es el tinto que uno prueba pesado con estos días de calor, prefiero vino blanco, ¿no? Por supuesto, absolutamente, absolutamente. Y tenemos una gran variedad de nuevos vinos de diferentes falles de esta naturaleza. Acá tengo dos clásicos. Ah, la Pérez Cruz, un clásico. Claro, una edición limitada de Pérez Cruz, del año 2013. ¿Y todos estos son de estos tintos más bien suaves? Son todos suaves. Estos son vinos de más cuerpo, son cabernet de alto maipo. Acá tengo usenet de la viñera de Pirque. Por lo tanto, son de más cuerpo, pero relativamente suaves también. Perfecto. Para vinos tintos, de gran calidad. Perfecto. Y acá... Ahora, ¿con qué comida? Porque si yo quiero comer pavo o quiero comer asado. Si quiero comer pavo, esto, este para un asado es perfecto también. Aquí ya estamos hablando quizás un poco más de carnes rojas, un poquito más intensas. Perfecto. Estos dos, los dos que son extraordinarios, cabernet. Oiga, me ha llamado la atención que en esta fiesta de... Porque generalmente usted me habla de vinos tintos antes del 18 de septiembre. Entrevista que la gente no lo sabe, pero tuvimos que cancelarla porque justo le íbamos a hacer el 16, que fue el día del terremoto en el norte. Por eso no lo hicimos este año. Pero bueno, acá estamos. Estamos cumpliendo esa parte de la entrevista. Pero usted siempre habla de los espumantes, que son las grandes beneficiadas de estas fiestas de año nuevo. Así es. Aquí traje un espumante que salió ya hace algunos meses atrás, el Azur, que es un espumante del Valle Limarie, elaborado con Chardonnay y Pinot Noir, de gran, gran calidad. Chileno. Chileno. Claro, porque, a ver, usted puede explicar también que uno no puede decirle Champagne a cualquier espumante. No, 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 solamente los productos que vienen de la región de Champagne nada más. Incluso fuera de esa región, en Francia, los otros son Cremant o Museux, o definitivamente es nombre, pero no pueden llamarse Champagne. Ahora, aquí tengo dos Champagnes. Ah, el Azur, Azur, ¿me lo pueden mostrar? Es del Valle de... Del Valle Limarie. De alguna casa especial. Este es el que hace Gilles Asti, ¿no? Sí, este es el que hace Rafael Gilles Asti, un proyecto personal de él. Sí, sí. Pino Noir y Chardonnay, en partes iguales. Es un vino bastante mineral que tuvo... Porque acá dice método tradicional. Método tradicional, es decir, el vino se le borró un vino base con estas dos variedades, ese vino base se puso en la botella, se le agregó azúcar y levadura y fermentó. La segunda fermentación que produjo las burbujas que tenemos acá, se hizo en esta botella. Por lo tanto, hay todo un proceso bastante manual, larguísimo, durante por lo menos dos años y medio, y el resultado es extraordinario. ¿Por qué hay tantas viñas chilenas haciendo vino espumante? Porque el consumo de los vinos espumantes ha aumentado considerablemente, y sobre todo en lo que es brut, brut o extra brut. Ah, ¿y cuál es la diferencia entre el brut y el extra brut? Un extra brut acá en Chile tiene entre 3 y 6 gramos de azúcar, un extra brut. Importante, porque por ahí van las calorías. Y un brut tiene entre 6 y 12, 12 gramos de azúcar. Esta botella, si yo quisiera, para brindar en el año nuevo, ¿cuánto cuesta? Es uno de los mejores espumantes que tenemos en Chile, vale entre 24 y 26 mil pesos la botella. ¿Dónde la venden? En el mundo del vino, indudablemente, todos estos productos están a disposición allí. Perfecto. Tenemos una gran variedad de otros productos que van desde los 5 mil pesos, 7 mil pesos, 9 mil pesos, etc. Usted está hablando de espumantes. Espumantes, espumantes. ¿Desde 5 mil pesos? Sí, sí. ¿La fusión? ¿La fusión se llama? La fusión está alrededor de unos 5 mil pesos. Mi mujer es brava para la fusión, porque le gusta el ápero, que es un trago que está bien de moda. Y claro, le echan espumante, le echan el ápero, le echan agua mineral. Agua mineral, sí. Y una naranja. Una naranja, sí, no, es un trago muy refrescante. ¿Ves? Yo también lo consumo en casa. Pero para esta ocasión especial, ¿cierto? Para darle bienvenida al año y que de repente ponerse la manita al volcán. Sí, yo explico porque son vinos que requieren mucho trabajo manual y uvas de alto, de un valor alto para la uva de Limarí. El fusión es de Mendoza, es argentino. El fusión es de Zucardi, sí. Zucardi de Mendoza. De Mendoza, sí. Ahora usted tiene ahí otras joyitas. Ahora acá tengo dos. Si quiere, le puedo mover acá para que usted muestre. Acá tengo dos productos. Voy a explicar algo de por qué el precio, el euro ha subido bastante, por supuesto. Y lo otro, voy a explicar, el kilo de uva en Champagne vale alrededor de 5.000 pesos el kilo de uva. Ah, claro. Eso ha hecho que el valor aumente bastante. Por eso que tienen un precio bastante. También son método tradicional. Acá tengo un Tétanger, que he elaborado principalmente, tiene un gran porcentaje de Chardonnay y el resto de Pinot Noir y Pinot Meunier. Y aquí tengo Roderer, el Brut Premier, que tiene alrededor de un 60% de variedades tintas, Pinot Noir, Pinot Meunier y un poquito de Chardonnay. Un estilo más vinoso, un estilo un poco más fresco, el de Tétanger. Los dos de gran calidad. Interesante lo que dice usted. Me estaba pensando, Máster, yo creo que la tendencia del vino y de los pumantes en Chile ha ido durante este último tiempo al alza. Aquí hay personas que juegan roles claves, sea por ejemplo en un restaurante El Garzón o en una tienda especializada como la del cual usted pertenece, que es El Mundo del Vino, la persona que le recomienda. ¿Qué tan fundamentales son las personas que recomiendan? Porque si no, uno llega y compra cualquier cosa. No, porque finalmente depende de la ocasión. Si yo quiero tomar un espumante de un método Charmat, que es un método simple, frutal, bueno, voy a gastar cuánto? Entre unos 5.000 y unos 7.000 pesos la botella, 8.000 pesos. Si busco algo más especial para una celebración o si quiero dar un regalo, quizás voy a elegir un método tradicional y ahí voy a encontrar desde los 8.500, 9.000 pesos hasta los 25.000 pesos. ¿El método tradicional se puede llamar Champagne? No, porque es método tradicional. Champagne solamente pertenece a la apelación, la apelación de origen, nada más que de Francia. Ah, a los que vienen de esa zona geográfica de Francia. La temperatura, ¿cuánto recomienda usted ponerlo en el congelador, en la hielera, ponerlo con una cubeta de hielo? No, en el congelador no. En un cooler, como que yo traje, cuando va de picnic, de camping, un cooler, vamos a necesitar alrededor de unos 15 minutos, con el hielo hasta arriba. Yo a veces he observado que gente tiene unas cubiteras pequeñas y esto solamente se enfría hasta acá. Yo descolcho la botella y generalmente se comete el error de servir esto tibio y esto frío. Por lo tanto necesitamos una cubitera grande. Por eso yo apelo siempre a los coolers, a los coolers con agua y hielo. Ah, perfecto. Oiga, Máster, generalmente el champán o los espumosos se ocupan solamente para el aperitivo. ¿Yo puedo comer la cena de fin de año con uno de estos? Sí, por supuesto. Somos varios los aficionados desde hace muchos años. Uno puede perfectamente desde el aperitivo, el primer plato, el segundo plato, consumir una de estas botellas o esta también. ¿Usted es fanático de comer con champaña? Sí, soy bien aficionado a los espumantes, a los cava, a los champaña. Ahora, usted habla de cava. Cuando habla de cava, ¿qué diferencia hace? Es un producto elaborado con el método tradicional, pero es español. La dominación de origen cava. Ah, perfecto. ¿Solamente de España? Solamente de España. Champaña de Francia y es fumante todo el resto. Sí, desde hace más de unos, cerca de unos 50 años atrás, hubo un caso donde Francia, la gente de Champaña, le hizo un juicio a los españoles por la palabra champaña. Y ellos ahí le dieron la palabra cava, que es conocida en todo el mundo entero el día de hoy. ¿Usted tiene esta Tatinger y esta Luis... Luis Roderick. ¿De qué lugares son? ¿Y qué valores tienen además? Estos vienen del norte de Champagne, vienen de la ciudad de Reims o Gans. Ya. Estos tienen un valor de entre 44 mil a 46 mil pesos la botella. Perfecto. Para darle la bienvenida al 2016 de buena manera. Cava, me llamó la atención esta denominación española, dice usted. ¿Dónde la encuentro? En el mundo del vino tenemos, en el mercado ustedes van a encontrar también, por supuesto, en el supermercado. Hay varias marcas de cava en el mercado, por lo menos, yo diría hay unas 10 por lo menos en el mercado. La palabra cava, C-A, recorta A, es la dimensión de origen de un buen espumoso español. Inauguraron una tienda en Maipú, ¿no? Sí. ¿Y cómo le ha ido a esa...? Bastante bien. Porque es nueva, generalmente las tiendas del mundo del vino estaban en el Parque Arauco, en el Alto de los Condes. Esta está en Maipú, ¿en qué lugar? Está ubicada en el mall de Arauco. Ah, perfecto. Notamos que había una demanda por una mayor selección de productos y estamos allí. Máster, ¿qué basa con el Champagne Cristal? Cristal, mire, Cristal es el hermano mayor, es de la familia Roderer, el Cristal es considerado uno de los grandes Champagne franceses. Máster Vergara, muchas gracias por este tiempo con el canal 24 horas y por su expertiza, a ver si nos podemos volver a ver pronto. Bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos a comerciales, continúa Medianoche de inmediato. ¿Puedes servir un vino tinto, por ejemplo, a temperatura ambiente? No, no, en absoluto. ¿Qué hay que hacer? A ver, utilizar los coolers, poner cubos de hielo y agua. Y por lo menos un vino como este, aquí lo tengo a 14 grados. ¿Ya? 14 grados es un vino fresco. El día de hoy, con las temperaturas que tenemos, servir un vino a temperatura ambiente va a estar sobre los 23, 24 grados, por lo tanto va a ser demasiado alcohólico, pesado, realmente va a ser un vino desagradable. O sea, ¿no hay que tener miedo a algo que pasa habitualmente? Coliviano, de Curicó, es un asamblaje que tiene Tempranillo, tiene Carmener, tiene Cariñera. Es del año 2014, es un vino joven, enseguida vamos a poner el color. 14 grados es un vino frutal, muy fresco, vamos a probarlo. Bueno, el año nuevo se acerca a pasos agigantados, usted en su casa sabe ya cómo va a brindar para darle la bienvenida al 2016. Si no lo tiene muy claro, no se preocupe porque nos encontramos con un amigo de este noticiero, un amigo del canal, el máster sommelier del mundo del vino, Héctor Vergara, que nos va a dar las mejores recomendaciones para la compra de espumantes, para lo que hay que tomar, cómo tomarlo, cómo servirlo, y sobre todo, máster, bienvenido aquí al canal 24 horas. Gracias, Cristian. Sobre todo, ¿a qué temperatura con estos días de calor, esta ola de calor se ha complicado el tema? Ya no se puede.